Hola amigos, esto es Radio Afición en tu idioma y yo soy Shaula409KiloGolfTango, tu anfitrión en este canal. Hoy tenemos un video muy interesante y prepárate porque tiene que ver con los cursos de radioaficionado. ¡Vamos al video! Bien, muy bien, gracias por estar aquí en Radio Afición en tu idioma y hoy lo que vamos a estar presentando y en varios capítulos más son algunas de las preguntas del curso de examen para radioaficionados. Por supuesto que no vamos a tocar los temas legales que son muy diferentes en cada país, ¿no? En los términos de la potencia y de cada norma particular no lo vamos a tocar. Solamente vamos a ver la parte técnica, que esto es similar en casi todos los exámenes de todos los países, es que abarca lo que sería práctica de radioaficionado, lo que abarca electrónica y conceptos de electricidad. Son algunas preguntas muy básicas, algunas de las cuales tenemos que saberlas. Ahora nosotros vamos a estar usando para esta sección del video un tutorial o un curso de examen del Radio Club Chileno. Igualmente vamos a tomar preguntas de distintas fuentes, pero si usted me pide un consejo por cómo puede estudiar, le diría que se descargue la aplicación del Radio Club de Chile, que es un simulador de examen. Usted puede poner las preguntas, la cantidad de preguntas que quieras, para determinadas categorías y la aplicación te va llevando. Entonces vamos a ver nuestra primera pregunta, ¿eh? Atención, ¿eh? Primer pregunta de curso de radioaficionados. Dice así. Quiero aclarar que todas las preguntas traen por lo menos cuatro respuestas. Una es la correcta, una está muy alejada de la verdad y las otras dos podrían ser. Nosotros podemos aprender de nuestros errores y podemos aprender de las respuestas correctas. Vamos con la primera pregunta. ¿Por qué los radioaficionados locales deben usar preferentemente comunicaciones en UHF y BHF en vez de AHF? A. Para minimizar las interferencias en UHF capaz de comunicaciones a grandes distancias. B. Porque las señales son más fuertes en BHF y UHF. C. Porque las señales en UHF no se propagan localmente. Y D. Porque se permite gran potencia en BHF y UHF. La respuesta correcta es A. Para minimizar las interferencias en UHF capaz de comunicar a grandes distancias. Entonces, vaya tomando nota, vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué se entiende por coordinación de frecuencias en bandas de BHF y UHF? A. Parte de los preparativos antes de un concurso. B. La sección de frecuencias en simplex por operadores individuales. C. Un proceso que busca cuidadosamente asignar las frecuencias de modo de minimizar las interferencias a las repetidoras vecinas. Y D. Un plan de banda detallado de modos y segmentos de frecuencia dentro de una banda. Y vamos a ver cuál es la respuesta correcta. ¿Cuál habrá puesto usted? La respuesta correcta es D. Un plan de banda detallado, modos y segmentos de frecuencia dentro de una banda. Muy bien, vamos a la tercera pregunta. Y esto tiene que ver con algo muy general. ¿Cuál es el propósito principal de una estación repetidora? ¿Cuál es el propósito principal de una repetidora? Y tenemos las opciones. A. Incrementar el rango de estaciones móviles y portátiles. B. Tener información local disponible las 24 horas. C. Linkear o interconectar estaciones de aficionados a otros servicios. Y D. Transmitir información del clima. Y la respuesta correcta es la A. Incrementar el rango de estaciones móviles y portátiles. Vamos a ver nuestra próxima pregunta. La ionósfera es... A. La resistencia del conductor al paso de la corriente. B. El proceso de mezclar una señal de audio con la radiofrecuencia. C. Capas ionizadas superiores de la atmósfera. Y D. La propagación de las ondas estacionarias. Y la respuesta correcta es... C. Capas ionizadas superiores de la atmósfera. Y estos son conceptos muy importantes que todo radioaficionado debe tener. Ya que incluso te van a preguntar cómo está compuesta la atmósfera, cuántas capas tiene, en qué capas se produce el reflejo y el salto de ondas. Y bueno, es muy importante saber qué horarios son mejores para transmitir en cada banda. Vamos a ver con la próxima pregunta y su respuesta. Una antena de media onda en B invertida para 7100 kHz tendrá un largo físico aproximado de... Vamos a analizar la pregunta. Un dipolo en B invertida para 7100 kHz tendrá un largo aproximado de... A. 14,20 m. B. 19,95 m. C. 9,97 m. Y D. 7,10 m. La respuesta, por supuesto, es la B. 19,95 m. Pero vamos a explicar por qué. Las antenas dipolo, por lo general, son de media onda. Es decir que si nosotros transmitimos en la banda de 80 m, la mitad de la onda va a ser de 40 m. Ahora, como el dipolo consta de dos brazos, significa que va a tener dos brazos de 20 m cada uno. Y de allí vamos a tener los 40 m respectivos. La pregunta se refiere a la banda o a la frecuencia de 7100. Nosotros sabemos que los 7100 está en los 40 m. Entonces, al ser la mitad de la onda de 40 m, están aproximadamente en 20 m. Y esto de esta diferencia de centímetros tiene muchos casos que ver con la condición del cable que usamos como antena o como dipolo. Si el cable está pelado o el cable está dentro de plástico, tiene alguna diferencia en centímetros también. Y vamos a ver nuestra próxima pregunta. Y es muy interesante. ¿Qué es la longitud de onda? Y la respuesta correcta es D, la distancia que recorre la onda en el tiempo que dura el ciclo. Bueno, y esto realmente nos está entusiasmando. Vamos a ver ya la pregunta final. Bueno, dos preguntas más tenemos. Y la respuesta es C, la fuente de poder de un transeptor está destinada a aumentar la potencia de transmisión. B, aislar los equipos de la red del suministro eléctrico. C, proporcionar la energía necesaria. O D, todas las anteriores. Y la respuesta es C, la fuente de poder de un transeptor está destinada a proporcionar la energía necesaria para que ese transeptor funcione. Bueno, la longitud de onda. ¿Qué es la longitud de onda? Esta es nuestra última pregunta, señores. Espero que estemos bien en el examen. Bien, la longitud de onda es A, la distancia que recorre la señal en un segundo. B, la distancia entre dos puntos máximos positivos consecutivos. C, el camino que recorre una señal dentro de una hora. Y D, es la distancia que recorre la señal entre un punto máximo y un punto mínimo. Y la respuesta correcta es B, la distancia entre dos puntos máximos positivos consecutivos. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de este video tutorial de preguntas y respuestas para un curso radioaficionado. Gracias por seguirnos, gracias a todos los que se han suscrito al canal, gracias a los que se están uniendo al canal, muchísimas gracias. Y prepárense porque vienen preguntas muy importantes para cursos de radioaficionado. Apóyanos con un like, suscríbete al canal y dale a la campanita para que el sistema te avise cuando hay un video nuevo en el aire. Que seas uno de los primeros en poder verlo y comentar. Nos estamos viendo en el futuro video de radioaficionado en tu idioma. Desde Israel te saluda, la 4 Zulu 9 Kilo Golf Tango. Un abrazo y 73. ¡Gracias!